En el instante preciso en que la India alcanzaba su independencia, al dar la medianoche, yo entré dando tumbos en el mundo. ¡Qué cantidad de bebés! Mary sabía que estaba condenando al niño rico a una vida llena de miserias. Que los ricos sean pobres y los pobres ricos. Yo, Salim Sinai, había quedado misteriosamente maniatado a la historia y mi destino encadenado para siempre al de mi país. Te esperan grandes cosas, hijo mío. ¿Salim? Salim, tú naciste durante esa primera hora. Somos como tú. ¿Todos? Sí, todos. ¿Cómo es posible que se escuche a todos? Salim es el que tiene el mayor don de todos nosotros. Es el único que puede reunirnos a todos. Cuando te dije que escuchaba voces, no me creíste. ¿Te encuentras bien, Salim? Porque creo que estás mal de la cabeza. Se impone la ley marcial con efecto inmediato. Por lo tanto, bajo mis órdenes, asumimos el poder del Estado. ¿No os dais cuenta de que todo lo demás se está desmoronando? Nosotros podemos enseñarle a la gente otra forma de ser. Vuelve conmigo. Te quiero. Un niño y un país nacieron a medianoche hace mucho tiempo. Y nuestras vidas han sido, a pesar de todo, actos de amor.